La Fiscalía de Estudios Contralorados de Personas tuvo conocimiento o le ha estado dando seguimiento a una modalidad que se ha venido detectando en cuanto a que hay cafeterías y restaurantes que funcionan con esa fachada pero en realidad sirven como negocios para atraer o captar a niñas, adolescentes para su prostitución. Es así como se empieza la investigación directamente a la cafetería El Cristal, que es una de las cafeterías que funciona bajo esa modalidad. De alguna manera también es importante recalcar que las adolescentes sometidas o las mujeres eran obligadas a trabajar de 10 de la mañana a 1 de la noche, en donde también eran impuestas multas y en donde la modalidad era de que en las cafeterías y en el restaurante ellas tenían ahí el servicio de venta de cervezas pero la realidad sexual se realizaba en hoteles que eran cercanos a los restaurantes. Se ha podido detectar que la estructura pues la integra el señor Ramiro, el Bloco de Leonidas Fuentes, es la persona que encargaba a su dueño de varios negocios, así como también su hijo, Henry Daniel Bonilla López, que es la persona operativa. Esta es la que de alguna manera se encarga de cobros en la coordinación y en la vigilancia que funcionen bien los negocios. Gracias. 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 Gracias.